Desde J&G apostamos por una especialización, por una tecnología especializada en diferentes sectores. En una región como la de Rioja, que lidera un sector como el vino, no puede no dejar de tener una empresa tecnológica que lidere y potencie el sector. Un proceso productivo como el del vino interviene en muchísimos actores, interviene en muchísima información, interviene en muchísimos datos. Lo que pretendemos con este proyecto es aunarlos, juntarlos y aportarles inteligencia. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Pues fundamentalmente con otro de los criterios clave, que es el conocimiento. La tecnología está muy bien, pero la tecnología sin conocimiento es algo ciego y mudo. Por eso, la incorporación de estas cinco bodegas en este proyecto, nos van a aportar esa parte de conocimiento, están inteligentemente seleccionadas y porque cada uno de ellos aportan un conocimiento distinto dentro. Ir creando unos históricos, ir creando una información de valor, que una vez la tengamos procesada en esta plataforma que presentamos hoy, encontremos inteligencia, encontremos análisis predictivos y encontremos datos históricos que nos permitan optimizar nuestro proceso de producción y, por qué no decirlo, mejorar. Una vocatoria es hacer un llamamiento al resto del sector, al resto de bodegas, industria auxiliar, generías, porque entendemos que la plataforma está para, evidentemente, incorporar a todo el sector productivo y construir la verdadera plataforma interoperable de datos para el sector del vino.